¿Qué es la zona del aeropuerto? Y hacemos un análisis de la situación aviaria, tenemos voladuras y perjudicamos a algunos campos vecinos. La nueva tecnología es un sistema de prensa que compacta todo el residuo, le saca todo el líquido y luego de la prensa lo empaqueta, como se hace en el aeropuerto de las valijas, lo empaqueta todo y eso ¿qué hace? Te queda una bala cuadrada de una tonelada y media aproximadamente en donde todo el residuo que ingresa a la planta es procesado de esta manera. Y en vez de compactarlo con esa máquina que consume combustible, con una topadora de 30 toneladas que tenemos hoy día, se podría con un sistema de Sampi móvil, con un autoelevador, que hay que cambiar esa máquina por este, o mantenerla, este sistema va acopiando las balas estas que se hacen y no hay ni líquidos, ni gases, ni hay comida disponible para las aves. O sea que dejan de venir roedores, deja de haber voladuras en campos vecinos, deja de haber olores. No es la solución definitiva al problema porque lo seguimos enterrando de alguna manera, es una solución ambiental. Lo que queremos y nos gustaría es aumentar la producción de reciclado, que la gente se pare mejor, que nosotros hagamos mejor nuestro trabajo y seamos más productivos. Pero eso, ya te digo, es un trabajo artesanal y necesita de más mano de obra, no menos. Necesitamos más horas de trabajo. Así que eso depende entonces de la economía, de la situación como está la economía para poder, decir, incorporo más gente a hacer un turno más, por ejemplo. Con un turno más sería realmente sensacional la producción que tendríamos.